Hola amigos de Trialon Channel, hoy os voy a hablar del gran fenómeno de este verano que ha sido Nick Heldon, que acaba de ganar en su primera participación el Embrun Man con 23 años. He estudiado todo lo que he podido en internet, la vida de este chico. Todos los que me sigáis habitualmente sabréis que llevo dos años prácticamente desde que nos encerraron diciendo que en breve íbamos a tener chavales con 18-19 años disputando y por qué no ganando carreras de media distancia a nivel internacional y que después con 22-23 años veríamos ya gente también disputando y por qué no también ganando distancia a idioma. Bueno, pues se me ha adelantado este año y ya estamos viendo los primeros ejemplos. Esto me da pie a sacar toda la teoría que tengo yo de por qué está viniendo esto. Bueno, en primer lugar hay que ver los tres componentes que hacen para que un trialeta sea bueno. Entonces, el primer componente que es el genético, hay un segundo componente, ¿vale?, que es el componente mental y un tercer componente que es el entorno que te rodea. El componente genético está en torno al 60%, componente mental un 30% y el componente del entorno que te rodea un 10%. Bueno, en este sentido, Nate Heldon tiene un componente genético altísimo, ahora explicaré por qué. En cuanto al componente mental, por lo que he visto en sus resultados con bastantes altibajos, no es que lo tenga al 100% de ese componente mental del 30%, pero bueno, igual sí que está en un 20%. Y el entorno que nos rodea, aquí sí que tiene el 100%, puesto que su padre, el mítico trialeta de Ironman, Frank Heldon, que ganó varias veces el Ironman de Lanzarote, es el que está detrás de todo este resultado. En primer lugar vamos con el componente genético. Bueno, Nate Heldon, ya con 16 años, se presentó en el campeonato nacional junior de Holanda y lo ganó. Bueno, hemos visto a lo largo de la historia muchos ejemplos de estos, que es la precocidad, ¿vale? Por ejemplo, Daniela Riff, ha hecho cosas de estas, Nicola Spirich, Blumenfeld, Alistair Brownlee, bueno, mucha gente que ya desde muy pequeño, o sea, recuerdo todavía esa imagen de Alistair Brownlee con 13 años ganando un triadón absoluto en Denia, ¿no? Bueno, pues este es uno de ellos, ¿no? Luego, esto con 16 años, tengo aquí, bueno, todo lo que he sacado de él. En aquel campeonato de Holanda junior había gente muy buena, como el froden holandés, Yuri Keulen, que tiene un año más que este, Ney Heldon es del 99 y Keulen es del 98. Con 17 años volvió a hacer lo mismo, volvió a ganar el campeonato junior, ¿no? Y yo creo que aquí, esto es una creencia mía, ya empezaron los primeros roces con esta corta distancia, puesto que no le llevaron ni al mundial junior ni al europeo junior. Entonces, claro, cuando tú ganas a la gente y eres mejor que ellos y ves que a los otros les llevan y a ti no, eso al final fastidia. Molesta y, claro, o eres muy fuerte mentalmente o tienes un entorno que te asesora muy bien y te empieza ya a guiar a otros sitios, pues que te hundes. Después, ya con 18 años, ya sí que es verdad que le llevan a un europeo y al europeo del mundial junior y sus resultados son malísimos, ¿no? Hace el 40, por ejemplo, en el europeo junior, le ganan gente, gente españoles, españoles que ya lamentablemente los han dejado, como Saber Juch, como Romo, como Romarí Forqué. Y el único que queda de esa época que le graba es Alberto González, ¿no? Luego, con 18 años, se presenta, hace el primer campeonato de Holanda Elite de sprint y lo gana. Hay que decir que, bueno, que con 17, esto se me había olvidado, con 17 también corre el campeonato holandés sprint, que queda tercero por detrás de Van Eyckdon y Van der Steele. A ver, en España actualmente, lo creo, si bien he interpretado yo el reglamento, que con 16 sí que estás permitido a correr el campeonato absoluto, puesto que te dejan competir, al ser una distancia sprint, te dejan competir en un clasificatorio y si consigues tu clasificación para el campeonato elite, puedes correr allí perfectamente, por mi interpretación del reglamento, esto no lo puedo asegurar al 100%. Bueno, seguimos con su trayectoria, que es muy, muy interesante. También corre el campeonato con 18 años de distancia olímpica en Francia, hace décimo, y con 19 años ya corre una Copa de Europa en élite, su mejor Copa de Europa, ya corre varias, pero hace el 23. Entonces, os podéis preguntar muchos de vosotros por qué se debe esto, que un tío que era muy malo, digámoslo entre comillas, en la distancia corta y ahora está arrasando así en la distancia larga. Bueno, aquí hay varias explicaciones. Llega un momento, sobre todo, después de la deriva que está tomando la corta distancia por parte de la ITU, llega un camino que es común y llega un momento que tienes que tirar para un lado o para otro. O para la larga distancia o para la corta distancia. Entonces, él estuvo apostando por la corta distancia, pero claro, la corta distancia, lo que nos estamos encontrando, ya lo hemos visto, yo lo calificaría de patético, lo que hemos visto este fin de semana en el europeo de Múnich. Bueno, primero esos circuitos, impresionante, o sea, una puta gincana. Y después hemos visto como a mí me dio realmente hasta pena, lástima, ¿no? De ver como en un grupo perseguidor de 20 personas, el que más fuerte era de todos, que hubiera ganado la prueba, pero bueno, al final se tuvo que conformar con un quinto. Y él y James le dejaron toda la tostada prácticamente al solo en el grupo perseguidor, salvo dos o tres que le relevaran, nosotros tocándose las narices a dos manos. Y en el grupo delantero, patética la imagen de una escapada que a todos les varía de los que iban delante, los dos portugueses, penúltimo y último todo el rato. Y cuando de repente cambian el plano en la carrera a pie, se ve a Joao Pereira, porque parecía un auténtico gorila, porque yo no sé qué ha hecho este hombre, cómo se ha puesto después de su reaparición, rompiendo la carrera en un repecho. O sea, un tío que es que, ya repito, es que parecía un gorila, o sea, enorme, enorme. Y claro, se había estado tocando las narices durante 40 kilómetros. Entonces, si tú, aquí en el tronco común, destacas, porque tienes unas cualidades y llegas a la corta, cuando ya a élite y ya no destacas, puesto que ves que por muy fuerte que seas en bici es imposible romper un grupo y todos se te aprovechan de ti y luego te ganan, porque no tienes la natación suficiente, o aquí ya, para tirar por aquí, el entorno es lo que al final es lo que te va a condicionar, el entorno, porque vemos muchos casos de gente que sigue hasta los 30, de no, que yo me voy a clasificar, que tal, que no sé qué, porque hay un entorno que le está animando a ello, ¿no? Pero si tú tienes un entorno que te guía, como es el caso de Frank Heldon, a la larga distancia, y tienes unas cualidades aquí que destacas, pero que no las puedes plasmar aquí, por el tipo de carreras que es, pues claro, viene que ganas en Bruno con 23 años. Entonces, en el caso de Nick Heldon, hay dos años que son claves, ¿no? Es el 2019, que deja de competir en la distancia, en la corta distancia, ahí ya tenía 20 años, y el 2020, ¿no?, que es el año del parón COVID. En estos dos años, yo lo que interpreto es que el padre le cogió por banda, le empezó a mentalizar y a empezar a entrenar, a entrenar, a entrenar, ya dirigido aquí, a la larga distancia, y cuando volvió, ha pasado lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, como ya destacaba aquí, y para ganar en esas categorías inferiores, siendo tres años menor, claro, o eres un gigantón o un bigardo, que encima entrena, o eres una persona como Nick Heldon, que tampoco sé que sea un bigardo, que es el típico prototipo, pues eso, un 80, delgadito y tal, pero que tiene con mucho motor, y evidentemente, que para ganar ahí, tienes que entrenar bastante, pero bastante, bastante de pequeño, ¿eh? Tampoco lo vamos a obviar, ¿no? Entonces, motivado por el padre, aquí, en esos dos años, que son el 2000 con 20 años, y con 21 años, ya empezó a pasarse a la media distancia, aquí sí que es verdad, que no he podido encontrar resultado de él, que igual corrió alguna carrera en Holanda, lo dudo, ¿eh? De media distancia, de estas locales, pero no sé, y ya cuando vuelve, en 2022, 2020, perdón, en 2021, que ya tenía 22 años, es cuando ya se ve totalmente la influencia del padre, y atención, ¿por qué? El padre con 22 años debuta en Almere, ¿no? Debut Ironman en Almere, hace el 16, con un tipo de 8, 54, 13, ¿vale? 22 años. Casualmente, el niño, con 22 años, debuta, que fue en el año 2021, debuta en Almere, campeonato del mundo ITU de larga distancia, hace también el puesto 16, el mismo que el padre, o sea, es que es impresionante las coincidencias, con 8 horas 25, 15, es decir, casi 30 minutos mejor que el padre, 28 minutos mejor que el padre, 28 minutos mejor que el padre, obviamente, por toda la base que tenía aquí abajo, se llama evolución genética, y hace ese puesto, gracias a una explosión brutal en la carrera a pie, en la que se va a 3 horas 10, cuando el mejor parcial en esa prueba fue de Víctor Arroyo, con 2 horas 38, pero bueno, se bajó a menos de un minuto de Pablo de Apenas, en la T2, este chico, y esto, ¿qué es lo que le provocó? Le provocó unos conocimientos tremendo, puesto que, donde más se aprende en un Ironman, es en tu primer Ironman, si sales a saco, si sales a ganar, si tú sales en un Ironman, simplemente a acabar, pocas cosas vas a aprender, porque lo vas a acabar sí o sí, pero si tú sales a saco, que lo más probable es que explotes, que es lo que le pasó a él, has aprendido unas cosas, que por mucho que te expliquen, jamás las vas a comprender, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que este, al año siguiente, ya en 2022, dedicado totalmente a la media distancia, y a la larga distancia, en 2022, bueno, en 2022, te corre Lanzarote, con un puesto discreto, 73, Lanzarote, y después, su segunda carrera de media distancia, que es el Challenge Malta, la gana, y a partir del Challenge Malta, empieza a preparar el Embrunman, evidentemente, ese 10% del entorno, le aconseja, y le entrena, sabiendo cómo hay que entrenar, para ganar un Ironman, y se plantan en Embrun, y vamos, consigue el mejor resultado posible, que es ganarlo, y encima, con un pedazo de marca, de 9 horas 30, que es la segunda mejor marca, de toda la historia, aunque aquí, hay que matizar, que he estado comprobando, los estrabas de otras ediciones, de las dos últimas ediciones, y el maratón, era un kilómetro y medio, más corto, que en las últimas ediciones, con lo cual, en vez de 9 horas 30, habría que sumarle, unos 7 minutos, que serían 9 horas 37, 9 horas 37, es también, una de las mejores marcas, y lo gana, totalmente, en solitario, desde nada más salir, de la T1, ganando en cabeza, 188 kilómetros, en solitario, en bici, la maratona en solitario, para ganar la prueba, y no hay más misterio, esto, esto es lo que lleva, a que un tío, con 23 años, en ganar el Embrunman, de la manera, que lo ha ganado, bueno, espero que sea claro, y sigo, sigo insistiendo, en lo que dije al principio, y lo que llevo diciendo, de hace dos años, veremos muchos más casos, como Nate Heldon, en los próximos años, un saludo, y espero que os guste, de hacer, un saludo,